En el Valle de México estamos a la espera de que la temporada de lluvias contribuya al almacenamiento de agua en el sistema Kutzamala, pero poco a poco se está recuperando. Habitantes de las cuencas Villa Victoria, San Juan del Rincón, Valle de Bravo, Amanalco y del río San Juan Zitácuaro, que abastecen al sistema Kutzamala, confían en que las lluvias que iniciaron el miércoles 19 de junio pongan fin a la peor sequía de la historia en la región. Pues ojalá que lloviera para que subiera un poco el agua, porque estaba muy abajo. Como va bajando la presa, se esconde el pescado, es cuando uno sale y es cuando también uno se queda sin comer el puro de la familia. La recuperación será paulatina. Primero vendrá una etapa de estabilidad para las presas del Estado de México y Michoacán, en un balance entre las recargas y las extracciones, para después comenzar el repunte hacia los meses de agosto y septiembre, ya ha establecido el fenómeno de la niña en el Océano Pacífico. Originalmente el atractivo Valle de Bravo era el pueblo y el lago, pero la gente ya no llega ni al pueblo. El lago se vuelve mucho más complejo, la mancha de agua se está reduciendo mucho, el olor se siente más. En la última semana, el sistema Kutzamala logró romper una racha de nueve meses con tendencia a la baja, ya que no solo mantuvo el nivel de almacenamiento, sino que logró aumentar un poco la reserva, a pesar de que mantiene un bombeo de seis metros cúbicos por segundo hacia el Valle de México. El sistema Kutzamala registra actualmente un llenado de 26.27%, equivalente a 205 millones 569 mil metros cúbicos de agua, que lo aleja lluvia a lluvia del llamado día cero. Estamos esperanzados en que siga lloviendo y mucho depende de las tormentas que se presenten en el lado del Golfo y algunas del Pacífico. Del 19 de junio a la fecha, han caído más de 234 milímetros de lluvia en Villa Victoria, Valle de Bravo y El Bosque, es decir, 234 litros por metro cuadrado. Había huertas que ya tenían dos meses sin regar. Ahora sí, ahorita con esta lluviecita que cayó, ya nos aguanta, digamos, hasta unos 15 o 20 días. La esperanza, que las lluvias que trajo la tormenta tropical Alberto y las perturbaciones en el Golfo de México sean el principio de una temporada muy activa llena de agua que apague la sed en el Valle de México. En la cámara, René Patraca para imagen. Ernesto Méndez.